Hola que tal amigos de Youtube, pues bueno vamos a ver una característica nueva que incorpora Windows 8 en tanto a seguridad bueno lo que vamos a hacer o Windows 8 incorpora es poder poner contraseñas por medio de imágenes ya no solamente teclear la contraseña sino que también ya permite poner algunos círculos dentro de la imagen o identificar que aspectos de la imagen estamos señalando para que esa sea nuestra contraseña pues bueno vamos a ver acerca de esta nueva característica de Windows 8 en tanto a seguridad y pues bueno continuamos después del logo pues bueno ya continuamos después del logo y pues como ya les comentaba es una característica de seguridad de Windows 8 únicamente para ello para configurarlo nos vamos a ir a la parte inferior derecha y nos vamos a ir a configuración y abrir configuración del PC ok en este caso yo me encuentro en la sección de cuentas en usuarios y pues bueno incorpora una opción que dice opciones de inicio de sesión aquí dice crear una contraseña de imagen pues bueno nos pide la confirmación de la contraseña en ese caso ponemos nuestra contraseña actual y vamos a elegir una imagen yo pues bueno no tengo unas imágenes de muy buena calidad pero pues bueno aquí podemos subir en tanto a nuestros archivos si está en el escritorio o en donde se encuentra bueno yo voy a ir a equipo me voy a ir a D y me voy a buscar una imagen ok vamos a ver imágenes logos ok vamos a ver creo que esta es la más grande esta es la más grande ok esta es mi imagen bueno vamos a usar esta imagen que es lo que tenemos que hacer hay que identificar tres veces pues una sección de la imagen tienen que coincidir en este caso bueno yo voy a a seleccionar la X que está en Lids voy a seleccionar tres veces tres círculos a la misma dirección del mismo tamaño en este caso pues hay que hacerla del mismo tamaño porque si no no nos va a dar ok después de seleccionar las tres veces bueno ya tenemos nuestra contraseña activada en imagen bueno vamos a continuar con el video de cómo ponerle contraseña a nuestro sistema operativo con imagen y pues bueno al momento de que se bloquea nuestra computadora y nos va a pedir la contraseña ya no va a ser contraseña digitada por teclado sino directamente la selección del sector de la pantalla en la cual nosotros hemos creado un círculo entonces todas las contraseñas que queremos van a ser por círculos que nosotros vamos a seleccionar directamente en una imagen ok otra cosa si dentro de esto no son muy buenos por el mouse no les recomiendo crearla ya que pues a mi me costó mucho trabajo volver a entrar a mi sistema solamente es por mera información mostrarles una función más de su sistema operativo windows 8 por si llegaran a poner esto a los cinco o diez intentos que quieran hacer y que no puedan entrar les va a pedir la clave de usuario que asignaron en el correo y pues bueno hay que poner la contraseña del correo que ya tenían asignada y por medio del teclado y les va a dejar acceder a su sistema operativo pues bueno ahora sí que es una opción más de nuestro sistema operativo windows 8 espero les ayude y pues bueno conocer un poquito más de su sistema y pues bueno si les gustó una manita hacia arriba y nos seguimos viendo en otro video tutorial cualquier pregunta en terrespondere.com preguntas y respuestas hasta luego